Música 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 Hombre, mi fin hombre Quiere ser amarte en el mundo Lejos de casa, lejos de casa Todavía no es tarde para ti Todavía tengo que decir Ya no hay tiempo enmigo Me quedan las nuestras horas Por un momento Sentir la salida también Seguir conmigo Quiere ser amarte en el mundo Será como la primera vez